Buenos días, good morning, good morning, hoy me levanté con súper buen humor, a pesar de que ayer, ayer trabajé hasta tarde, hasta las 2 de la mañana, no tenía sueño y dije voy a aprovechar y fui súper productiva, o sea, súper productiva, ¿no les parece como que esos días que haces tantas cosas que sientes como que wow, hoy valió la pena, así me sentí yo ayer en la madrugada, así que me paré hoy un poquito más tarde, no fui al gimnasio con Hernán porque tengo el carro, entonces puedo venir a la hora que yo quiera, pero me hice, o sea, me hice tarde porque yo pensaba salir de la casa a las 8 y media de la mañana, y ya entre una cosa u otra, entre sacar a vela, darle de comer, responder correos, ya me hice tarde y son las 10 y media, así que bueno, entonces hoy comenzamos otro vlog, estoy, ok, bueno, no les, o sea, estoy súper contenta porque siento que cuando una puerta se cierra, otras se abren y todo pasa por algo, así que no pudimos comenzar el negocio de hacer y vender casas para otras personas, vamos a hacerlo con la de nosotros, y ajá, estoy toda, estoy por todo lado, ya saben cómo soy yo, comienzo a hablar y como que me desvío, pero saben de que estaba leyendo los comentarios de uno de los videos que les subí y yo les contaba de que ya nos vamos a esperar un poquito para hacer el negocio, por lo que como todo cambió después del huracán aquí en Harvey con las casas, pero sin embargo les estoy contando de que estamos a punto de comprar una casa y renovarla, pero para nosotros, o sea, no para venderla, y una de ustedes me dejó un comentario que me hizo reflexionar y yo dije como que es verdad, y ella me dice, a pesar de que no, a pesar de que no van a vender la casa, igualito están comenzando y van a poder practicar con la suya, o sea, comenzar a experimentar todo esto del mundo de la renovación y todo eso con nuestra casa, y es verdad, vamos a aprender bastante, así que a pesar de que no es negocio igualito, vamos como que experimentar ese lado que queríamos hacer, pero bueno, al punto que iba era de que como ya no pudimos hacer esto, tenemos un poquito de dinero ahorrado que nos va a sobrar de la casa, que puedo utilizar para otro proyecto que he estado queriendo hacer desde hace añales, pero obviamente las prioridades no estaban ahí, primero compramos la otra casa, el townhome, y ahora estábamos comprando esta, después lo de Harvey's inundó, bueno, X, pasan las cosas por algo, ¿verdad? Entonces nunca he podido como que comenzar porque se necesita dinero, o sea, para cualquier proyecto, cualquier cosa necesitas, aunque sea un poquito de capital, entonces ahora cuando hablé con Hernán y le dije como que mira, será de que de que podemos comenzar este proyecto, él es súper lindo y me dijo como que obviamente, claro, eso es algo que tú has querido hacer hace bastante tiempo, así que comienza a averiguar y solamente como que veamos la mejor opción antes de alocarnos y pagar, así que eso es lo que me tiene emocionada, siempre tener proyectos, tener metas de lo que sea, o sea, fitness en tu vida, en tu vida personal, en tu vida amorosa, en tu vida de negocios, tener metas es lo que nos, como seres humanos, nos incentiva a trabajar cada día, o sea, pararnos a... y es con todo, como les digo, o sea, capaz no sea el mismo escenario con ustedes porque cada quien tiene una vida diferente, pero por ejemplo, hay mucha gente que su incentivo es sus hijos, les incentivan a ser mejor, a trabajar más, para darles un, obviamente, un futuro mejor, ¿no? También a otras personas les incentiva, este, sus negocios, su... o metas, digamos, de querer comprar una casa o de invertir dinero o de cualquier cosa, entonces mi punto es de que traten de buscar eso que les incentiva, eso que les motiva a trabajar más duro, a... no importa que se tengan que quedar despiertas más horas en la noche, o madrugar, o trasnocharse, pero lo hacen con gusto y... vamos contra ello, vamos, o sea, no, contra ello, pero vamos hacia ello, vamos a tratar... a... escribe... a mí me ayuda, ayer estaba escribiendo todas las cosas que yo quiero hacer y también eso te ayuda como que a poner las prioridades, porque... sí, o sea, como que hay muchos planes, pero tienes que enfocarte en una cosa para hacerla bien, como les estaba mencionando antes, este es el proyecto que quiero comenzar o que he querido hacer, yo como que comencé cuando habíamos comprado el townhome, pero después se dieron otras prioridades y tuve que dejar eso como que de lado, entonces también tenemos que saber cuándo es el mejor tiempo de comenzar algo o también cuándo te tienes que alejar por un momento, no porque te alejes significa que no terminaste una meta y te vas a olvidar de ella, puedes regresar a ella, pero también tenemos que saber cuándo es inteligente alejarnos, tomar prioridades, entonces... sí, eso es lo que les quería compartir, a pesar de que estoy siendo súper como... no les estoy dando datos en específicos, pero quería compartirles mi sentimiento esta mañana de que... no sé, estoy motivada, estoy con ganas, y cuando... si es que todo sale bien y ya averiguamos más los datos y todo, les voy a compartir obviamente lo que estoy pensando, sino que... no quiero contar mis... o sea, no quiero como que decir esto va a pasar antes de que se dé, porque puede que no se dé y tenemos que saber aceptarlo y move on. Así que bueno, me callo, porque llegué al gimnasio y estoy estacionada aquí, y en lugar de bajarme al gimnasio, estoy aquí hablando y Belu me está esperando. Así que bueno, nos vemos después. ¿Quién se acuerda de Audi? Capaz, nadie. No sé. Creo que ni siquiera he escuchado ninguna canción reciente de él. Es un cantante ecuatoriano puertorriqueño, o sea, mamá y papá. No me acuerdo quién es ecuatoriano y quién es puertorriqueño, pero a mí me encantaba de chiquita. ¿Quién más se acuerda de Audi? Tienen unas canciones súper buenas, o sea, es como rap, pero tienen como meaning, o sea, tienen significado las letras, no es solo como el rap a veces en inglés, que es como que puro palabras así como sin sentido, no sé. Pero a mí me encantaba, entonces venía escuchando eso, llegué a la casa de mi mami, vine a comer primero porque estoy con bastante hambre y no quiero ir a las uñas y de ahí como que salir desesperada con mucha hambre y comer lo que sea. Entonces vine acá, voy a, tengo como una hora, así que voy a aprovechar para trabajar un poquito, comer, y de ahí nos vamos a arreglar este desastre, que ya no me duele. Así que por eso decidí venir y hacerme, hacerme las doy. Estoy decidiendo qué color hacerme. No hay nadie en la casa. Bueno, no sé si veo hasta arriba, la verdad me da pereza subir. Ah, me acuerdo de que me están preguntando bastante sobre las extensiones de pestañas que tenía hace un par de meses, y les quería decir de que la razón por la que me lo quité fue, hello, fue porque ya no estaba trabajando en la oficina y quería ahorrar ese dinero porque sí cuestan, eran 50 dólares cada mes por hacerte el refill, o sea, o volvértelas a como que retocar. Y me pareció que cuando iba a la oficina me ayudaba bastante a arreglarme súper rápido, o sea, solamente necesitaba un poquito de corrector, blush y ya, o rubor. Y entonces me ayudaba en ese aspecto, pero las extraño. La verdad es que sí me gustaría volverme las a poner, pero ahorita como que no necesito, o sea, porque más que nada pasó como que en la casa, en el gimnasio y como que... Pero sí me gustaba como me hacía ver, especialmente los ojos, la cara, es como que te revive, o sea, no sé, te hace ver mejor instantáneamente. Muchas personas tenían miedo de que dicen que se te caen tus pestañas naturales. A mí no me pasó, yo las tuve por dos años seguidos y no pasó, o sea, no me pasó nada. Les voy a mostrar. Ah, aquí está Belu. Yo sabía que alguien... Yo y que... Alguien estaba por aquí. ¿Y mami? Me dijo tu cara, me tocó llamar al doctor. Al doctor. Bueno, entonces miren cómo se ven ahorita que me las quité. Estas son mis pestañas naturales. Perdón por la cercanía a mi cara. Pero sí, entonces me quedaron así y no me parece que se ven mal. Obviamente se ven muchísimo más bonitas con las pestañas, pero yo sé que muchas de ustedes tenían como curiosidad de que si se me cayeron mis pestañas y no me pasó eso, o sea, todavía tengo pestañas. Capaz un poquito menos, pero nunca fue como que yo tuve pestañas largas siempre, anyway, así que... Falso, si las tuviste y te cortaste. Ay, ok, eso era cuando éramos niñas. Saben que Belu y yo nos cortamos las pestañas, o sea, literal, así como que... Con tijeras. Con tijeras, de pequeñitas. Estúpidamente, o sea, fue en el colegio porque una... No les voy a contar esta historia porque es súper estúpida, así que no... Sí. No lo hagan, no lo hagan. Ah, pero ¿qué vas a filmar? Es una ensalada de atún con papas. Es súper rica. Ah, mami, ¿hace esa? Ajá, es súper rica, pero yo en lugar de mayonesa utilizo yogur. ¿Quién te enseñó eso? Tú. Es muy rica. Ok, así que bueno, ahí revisan el canal de Belu para cuando tenga su receta. Yo voy a ver qué robo por aquí. Miren lo que me hizo Belu en que sí, menos de cinco minutos. Mientras yo respondía a un email aquí, ella me hizo esto. Y tiene pollo, lechuga, queso. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Pollo, lechuga y queso. Y jamón y yogur griego es lo que utilizo para mezclarlo en lugar de utilizar mayonesa. Este, yo sé de que eso del yogur griego suena bien como que guácala al principio. A mí cuando Hernán, Hernán fue el que me enseñó a mí, me dijo, yo y que, oh, o sea, el yogur griego no sabe nada a mayonesa. Pero honestamente le da un sabor bien rico, así que pruébenlo. Se los recomiendo. Si le puse un poquito de garlic salt, no se siente mucho. Ah, y le puse un poquito de sal. Sí. Sí. Oh my God, esto está buenísimo. Miren, estas son las tostadas que utilizo. Ahí está la. Vuelten. Ahí. Ahí está. Cada una tiene solamente 10 de carbohidratos, así que es como un rice cake. Sí. Está buenísimo. Una de proteína, 10 de carbohidratos y 13 de masajas. Y ya. Eso tomó bastante tiempo. A mí me encanta arreglarme las uñas, pero no me gusta esperar a que me hagan las uñas. Me siento así como que no puedo hacer nada y estoy perdiendo mi tiempo. Y como pueden ya ver, me hice un color súper dramático. Azules. Me las iba a poner rojas otra vez, pero dije como que no, ya me las hice rojas. Ahora quiero un color como más, o sea, algo diferente. Y a mí me encantan los colores así súper raros, como se podrán haber dado cuenta. Y aprovecho ahora hacérmelos de estos colores, porque antes evitaba esos, los colores así diferentes y medio como focos, porque trabajaba en una oficina y como que no me parecía que se veía tan, como que profesional. Como en una reunión y está con las uñas casi verdes o azules o, saben, así. Entonces ahora puedo aprovechar y hacerme estos colores. Me iba a hacer un naranja neón, así como, como un resaltador. Pero dije como que no voy a guardar ese color para el verano. Ahorita azul. Azul eléctrico. Ajá. Ah, la cham, siempre me preguntan que qué es lo que me hago en las uñas. Y le pedí que me explique a la chica que me hace las uñas y me dijo de que la técnica que utiliza es un dipping powder. Porque, yo no sé si es que siguen mis vlogs, saben que una vez les conté de que la luz esa que ponen con el shellac o con otros métodos que te hacen meter la mano como bajo una luz, me duele demasiado. O sea, mis uñas, no sé, como que son media sensibles. Entonces, hacer eso me duele. Entonces, por eso fue la razón que me quité las uñas. Porque me dolía, o sea, las acrílicas. Porque me dolía demasiado. Hasta que la chica que me comenzó a hacer me dijo que no, mira, ahora tenemos un dipping powder que no necesita luz ni nada. Solamente como que sumerges la uña en el polvo. Y te hacen varias capas. Y queda el color así. Y a mí me parece que incluso se ve muchísimo más natural. Porque es más finito. Entonces se ve como que fuese tu uña. Así que eso fue lo que me hizo. También ya me arregló mi uñita. Y me dijo que hice bien en esperarme para el tiempo necesario para que ella pueda como que lijar y hacer todo bien. Así que eso es lo que me hago. El color que me puso ahora en ese dipping powder es electric blue. Y ahorita estoy aquí en Ulta. No sé si pueden ver. No, no creo que pueden ver. Tengo que comprar unas cosas y tengo un cuponcillo de 3 dólares. Y ya van a ver cuánto termino gastando. Así que voy a ir a hacer eso rapidito. Ya que estoy aquí cerca. Y quiero ir a filmar un video. Pero necesito saber si es que Hernán va a estar en la casa para sacar a Bella. O si es que me toca nomás regresar y ya filmo el video otro día. Porque no la quiero dejar sola por tanto tiempo. Así que veamos. Ahorita le voy a llamar a Hernán y ver en qué anda. Si ya sale del trabajo o todavía le falta mucho. Estoy de regreso a la casa de mi mami. Voy a aprovechar que aquí no hay nadie que me interrumpa para filmar. Así que llame a Hernán. Él ya va para la casa para ver a Bella. Así que voy a filmar aquí tranquilo. Un video que me han pedido muchísimo sobre mi operación. Y el video que tenía en el anterior canal lo he tratado de buscar y buscar y buscar. Porque ese video estaba tan explicado. O sea, lo hice apenas me operé. Y tenía fotos. Tenía todo como toda la información necesaria. Y ahorita me tocó como que buscar. Porque obviamente ya han sido casi tres años. Tres años. Entonces, este, me tocó buscar toda la información. Pero en fin. Así que les voy a filmar ese video. Pero antes les quería mostrar las cositas que compré en Ulta. Que fui por, solo por unas cosas y como siempre salgo con lo que no necesito. Ok, compré esta nueva, esta base de Maybelline. ¿Es Maybelline? Sí, es Maybelline. Que, bueno, es nueva para mí. Pero he escuchado demasiadas cosas buenas sobre ella. Así que la quería probar. Porque dicen que es muy comparable a la base de Huda Beauty. Que cuesta como 45 dólares. Y esta costó, bueno, de hecho estaban, si compras dos, una sale gratis. Entonces me salió esto gratis. Así que, entonces me salieron como en 8 dólares cada una. Así que compré dos colores para ver cuál era el mío. Porque, no sé, no estoy segura. Así que, bueno. Esto les voy a mostrar después cómo, o sea, les voy a hablar en algún video cuando ya las utilice. Y de ahí algo que quiero filmarles. Que compré ciertas cosas porque no encontré todo. Es, últimamente he visto a varias youtubers hacer los videos de que ellos siguen el tutorial exactamente igual a otra youtuber. Entonces se me ocurrió porque recién encontré a una youtuber que estoy súper enganchada. ¿Saben cómo cuando ustedes me recomendaron a Kareli que la encontré y comencé a ver sus vlogs? Bueno, ahora encontré a una chica que se llama Ale. Seguro ustedes saben quién es. Entonces su Instagram es styledbyale, igual el YouTube. Y la encontré porque me salió en una página de que yo compro zapatos que se llama Lola Shutik. Y como que me salió ahí, vi que era blogger en español. Entonces la seguí y de ahí comencé a ver sus videos. Entonces, ahora estoy súper enganchada con los vlogs de ella también. Porque tiene un vlog como que con el esposo. Pero también tiene un canal de belleza. Entonces, cuando vi que estas, o sea, otras youtubers estaban haciendo como que el maquillaje siguiendo a otra persona o algo así. Dije como que, ah, sería chévere hacer eso. Y ver cómo, o sea, más que nada ver cómo la técnica y los procesos, o sea, los pasos que otra persona sigue a ver si funcionan para mí o no. Así que quise comprar las cosas que ella utiliza exactamente en el video para comparar cosas iguales. Porque he visto que algunas youtubers hacen videos siguiendo el maquillaje, pero utilizan como que algo completamente diferente. Y yo de que, o sea, que tiene. No es el mismo maquillaje. Bueno, al menos eso pienso yo. Entonces, estoy tratando de encontrar todas las cosas y encontré varias. Quise hacer un maquillaje que no sea tan caro. Porque obviamente comprar todas las cosas de algo que sea como que maquillaje de marca no quería. Pero ella tiene bastantes videos, de hecho, con maquillaje bien económico. Entonces fue fácil encontrar un video al que yo pueda comprar las cosas. Y algunas cositas ya tengo. Así que eso también quiero filmar. No sé cuándo, pero entonces compré estas cosas de Maybelline. Que también estuve de suerte porque, como les dije, estaban que si compras dos, una salía gratis. Entonces me salió, de hecho, económico el viajecito. Porque yo siempre voy a Ulta y nunca pago menos de 100 dólares. Y ahora pagué 40. Aunque todavía me toca ir a... No sé dónde es que tienen la marca Milani. Creo que la he visto en Walgreens o en Target. Así que me va a tocar ir a esos lugares porque también utiliza algunos productos de esa marca. Así que, bueno. Ya hablo demasiado. Y ahorita estoy a punto de hablar otra hora. Así que, bueno. Nos vemos después de que les filme el video. ¡Hola! Me extrañaste, Bella. Me extrañaste. Sí, 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 sí. Cosa piciosa. ¡Ah! ¿Por qué estás vestido así? Baby, es que me ocurrió una catástrofe. ¿Qué te pasó? Se me cayó el limón. ¡Oh, Dios mío! En el carro, en el asiento del carro, mientras estaba manejando. Entonces se me... ¿Por qué se te cayó en el carro? Baby, porque me puse a hacer cosas que no tenía que hacer mientras estaba manejando. Estabas comiendo. Probablemente. ¡Qué bolas, Hernán! ¡Qué bolas! Y después, ¿por qué chocas? Después de esa, esa es la pregunta. No, qué responsable. ¿Qué es responsable de tú? ¿Responsable de tú que me haces solo todo el día? Miren cómo se comen los huevos, Hernán. ¡Uy! ¿Qué pasa? Pero es que los compras así y los saca... O sea, los venden ya así. Déjame les muestro. Los venden ya... Pero... Sin la cáscara. Lo peor es cuando... Y son orgánicos. Obviamente, yo creo que están pelados ya. Ajá. Pero los que me llevé hoy todavía tenían cáscara. Y me metí salida en la boca y no hay nada peor que comerse un huevo con cáscara. ¡Cóñan! Pero eso hay que reclamar porque se supone que estamos pagando más porque ya vienen pelados. ¿A quién le reclaman? A Costco. ¿A la gallina? A Costco. La gallina no está empacando eso no pelado, Hernán. ¡Vámon! Ajá. ¡Véla! 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 ¡Véla!